Hey mi gente, mi nombre es William Skull, paso por aquí para saludarles y contarles cómo viene la cosa con el tema de la pelea de Campeonato Mundial. Primero déjame contarles que me siento muy feliz, muy contento, con el apoyo de todos mis seguidores, todas las personas que me han apoyado y han aportado algo sobre mi carrera, especialmente mi familia, que hace 10 años salimos, yo y mi entrenador Frankie a Dama, salimos con este objetivo de cumplirle un sueño de ser campeón mundial y bueno, ya estamos a la puerta, a un pasito de discutir el título mundial, así que la verdad que estamos muy contentos, muy felices y orgullosos de representar a mi barrio, mi tierra, mi país, que soy de Zorrilla, Los Arabos, a toda la gente de Matanza, toda la gente de Cuba que siempre nos están apoyando y están al tanto de mis peleas, la gente que todos están por el mundo, todos de Alemania, aquí en España, en los Estados Unidos, todas esas personas que están apoyándome siempre, la verdad que gracias, estoy muy contento y la verdad que cada mensaje de ustedes me da un buen aliento y una buena sensación para obtener este título mundial. También quiero explicarles y decirles a todas las personas, a todos mis seguidores de Cuba, que para mí ha sido un sueño pelear para discutir un título mundial, que esté mi familia apoyándome, que se encontraran ellos conmigo ahí, la verdad que ellos también forman parte de todo el sacrificio, la lejanía y es un, para mí creo que es el álbum familiar, es muy importante para esta gran posibilidad que tengo yo de primero en campeonato mundial, así que el sueño mío siempre fue ese cambio mundial por mi familia y hoy estamos a la puerta de discutirlo, solamente nos queda que nos digan confirmar la fecha, que calculo que esta semana o otra la debemos confirmar, así que estamos esperando que nos avisen, puede ser en Orlando, en Berlín o en Cuba. Para mí si fuera en Cuba sería un sueño, un sueño hecho realidad por el tema de estar con toda mi familia, toda mi gente del barrio, toda la gente que me vieron crecer y discutir un título mundial ahí, la verdad que es un sueño, creo que para mí no, sino para cada judiciador profesional que sale a defender la bandera donde quiera que sea y estar en Cuba con la familia y la gente, la verdad que sería algo muy importante. La verdad que hemos tenido una preparación muy estable, excelentes sparring, excelentes judiciadores, quiero agradecerle a todos los judiciadores que vinieron a ayudar en la preparación para el campeonato mundial, agradecerle a toda la empresa de Ago, a Ingo por darnos esta posibilidad, a todas las personas que se encuentran detrás de esta preparación, a Petro Ruiz que está en Argentina, un gran preparador físico, a Raúl, a Franky que es como mi padre que siempre llevamos toda una vida trabajando para obtener este campeonato mundial y la verdad que estoy muy contento, me siento muy fuerte, emocionante de preparación estar, le da muy fuerte, rápido, estamos bien concentrados que es muy importante y la verdad que gracias a todos los cubanos, gracias a todos los cubanos que están fuera de Cuba, gracias a Argentina que he sido la patria que me dio, que debuté profesional ahí y gracias a todos, Zorrilla, Los Arabos, Matanza, estaba por ustedes.